Gracias Mariano, muy buenos días, el saludo al país federal. En el medio de un contexto que sigue complicado con la pandemia, hay un grupo social, un grupo etario, un sector que es el más perjudicado. Primero porque son los que mayor riesgo tienen al exponerse al COVID-19, son los que han pagado con mayor cantidad de muertes, el promedio de edad de las personas fallecidas en la República Argentina es de 75 años. Son además los que tienen que pasar más tiempo dentro de sus hogares sin ver a su familia o en los geriátricos sin recibir las visitas correspondientes. Por supuesto que nos estamos refiriendo a los jubilados y pensionados, que son los que más están afectados en esta pandemia. A ellos va esta buena noticia. En parte buena noticia porque los retrasos históricos no se van a poder compensar de un año para el otro, ni siquiera en décadas. El sistema previsional argentino, sobre todo en nacional, es muy deficitario. Pero en ese contexto la Universidad de Avellaneda dio a conocer un informe respecto de cómo ha operado una mejora, no sustancial, pero mejora al fin en las jubilaciones y pensiones nacionales a partir de la nueva fórmula de recálculo. Con el incremento del 7,5% que va a impactar en septiembre, más del 80% de las jubilaciones superan a la inflación. Y además, considerando la cobertura de medicamentos del PAMI y los bonos extraordinarios de ANSES, el poder de compra recuperó un 24% en lo que va del 2020. El haber mínimo de los jubilados, el acumulado de diciembre-junio, es de un 19,9%. En el RIPTE, el promedio, es de 17,7%. Es decir, que el haber mínimo lo superó, el RIPTE es la escala que mide la actividad laboral de los asalariados registrados. Mientras que la inflación en ese mismo periodo fue del 13,5%. Es decir, que hasta aquí los jubilados y pensionados vienen obteniendo un margen de diferencia, que no alcanza para compensar las muchas carencias que tiene ese sector, pero que es una diferencia al fin. La suspensión de la fórmula macrista, dice la UNDAP, y los bonos y beneficios otorgados mejoraron la jubilación mínima. Ahí van a ver ustedes en el cuadro la comparativa por haber jubilatorio mínimo entre el haber mínimo con la fórmula suspendida y el haber mínimo con la nueva fórmula, con lo percibido. Hay casi una diferencia en los ingresos, en promedio de 10,000 pesos, casi en diferencia entre lo que están cobrando y lo que hubiesen cobrado si la fórmula macrista continuaba en vigencia, porque además se ahorraron unos 3,200 pesos en medicamentos por jubilado y jubilada. El haber mínimo con la fórmula macrista hubiera sido de 15,099 pesos en septiembre de 2020, mientras que con la nueva fórmula el haber mínimo será de 18,128 pesos, una mejora en más de 3,000 pesos. Si se extendiera hasta el inicio de la movilidad, el 2009, esa fórmula estaría pagando un 16,7% menos. Es decir, que esa determinación tomada en su momento generó un costo que lo terminaron pagando en el poder adquisitivo disponible en el bolsillo de nuestros adultos mayores. Y un último dato, cuando se anunció esta manera diferente de calcular los haberes, el recálculo de la fórmula macrista, se dijo que era con la intención de reducir el déficit del ANSES. Bueno, los jubilados se quedaron sin mejoras y ANSES aumentó el déficit. Completamos el informe con esa referencia, la caída de recaudación producto de la crisis económica que atravesó el gobierno de Macri y determinó un fenomenal déficit para ANSES en los últimos años. Se deterioraron las prestaciones, pero también aumentó el déficit. Vean ustedes cómo venía fluctuando con poco superávit, salvo el 2015, que ahí hubo un retroceso o un déficit de ANSES en la última parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Apenas comenzó la gestión de Macri, hubo un ahorro o un pequeño crecimiento de los recursos disponibles de ANSES, pero 2017, 2018 y 2019 en promedio perdió en total 500 mil millones de pesos. 501 mil 919 es el déficit que tuvo ANSES y que debió ser compensado con aportes del Tesoro. Es decir, que los jubilados con la fórmula de Cambiemos sufrieron un recorte y no se logró el objetivo que era reducir el déficit de ANSES, sino que por la crisis económica generada por el propio modelo, el déficit de ANSES aumentó a 500 mil millones de pesos. Insisto, no alcanza para compensar lo deficitario que es. Piensen ustedes que la canasta, para no estar en el nivel de la pobreza, tiene que ser de más de 40 mil pesos. El jubilado va a tener garantizado a partir del mes de septiembre un ingreso mínimo de 18 mil, con lo cual están muy lejos de cumplirse las expectativas de recuperación de los haberes. Pero al menos en este camino recorrido durante el 2020 y en el medio de la pandemia que tanto los afecta, no deja de ser una buena noticia. Así son las cosas.